Creemos que hay que prestar un poco más de apoyo a la comunidad. Y la gente que ya ha estado aquí sabe que hacemos una cosa que se llama registro de las habitaciones. Os repito que el objetivo es seguir apoyándoos, a la gente que tenga dificultades, a la gente que pueda tener contrabando. Y evidentemente las cosas que buscamos son las que no deberíais tener. Chicles, caramelos, objetos afilados, tabaco, cualquier tipo de alimento, azúcar, sal, mostaza, ketchup, ese tipo de cosas. Tienes de cosas. A1, Chris. Never a dull moment of a show. Thank you. Thank you. Bye. Bye. ¡Gracias! 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 ... Robyn had 40 packets of sugar. Robin did? Yeah. What's she doing with the sugar? Evidently storing it. Did we get anything on Shelly? Yeah. What's hers? Hey Shelly. i saw cigarettes ah, you know what, she has one of the candy things so that makes let's see what this pill is neratin 300mg neratin mood stabilizer hopefully that's something she's on